Con total anarquía es como se rigen las oficialías del registro civil en Nuevo Laredo, debido a que los costos para los trámites varían en cada una de ellas, además de que no coinciden con los montos establecidos a nivel estatal. Tras la investigación especial hecha por el periódico El Mañana, han surgido quejas ciudadanas, casos que ya fueron presentados ante la ley y más datos interesantes que tejen la red de corrupción con la que se rigen las oficialías de la localidad. Hicimos un recorrido presencial y telefónico a las tres oficialías implicadas en nuestra investigación y empleados de las diversas oficinas mencionaron que los titulares de las dependencias se encontraban con severos problemas de salud, tales como problemas de presión alta y problemas cardíacos. Por esa razón, no se ha podido establecer contacto nuevamente con los oficiales. Roberto Rodríguez Chávez es abogado litigante y lleva años llevando casos sobre los abusos que hacen las oficialías a los ciudadanos de Nuevo Laredo, problemática que data de alrededor de 20 años y que aunque hay diversas quejas presentadas ante la Contraloría, las oficialías siguen operando anárquicamente y persiste la impunidad. En este caso, bueno, no se ha hecho nada aún, a pesar de que han sido exhibidos tres, concretamente tres oficialías y sus titulares y las anomalías que se han hecho en cada una de ellas. Así es, este problema tiene alrededor de 20 años aproximadamente, en donde no le ponen remedio a esto, ¿verdad? Inclusive lo que comenta usted, en efecto aquí y ahorita tengo diversas quejas presentadas en Contraloría, en el órgano de control interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la dependencia de donde dependen estas oficialías del registro civil. ¿Cómo llega un personaje, como un titular de la oficialía del registro civil a esa posición? Bueno, son posiciones de tipo político, como comúnmente los conocemos como son premios de consolación para los políticos aquí en Nuevo Laredo. Yo puedo decirle, por ejemplo, que el doctor Hernández Madrigal, quien por cierto ya va para una década, ya va para diez años, de tener un negocio muy fructífero. La oficialía la maneja como si fuera su negocio personal. En el video escuché que dice que es su oficialía, como si él lo hubiera instalado y pagado la instalación. Este señor llega, le digo, ya más de una década o una década, en la cual llega porque es de una asociación cívica liberal. Entonces él pretendía ser diputado local hace varios años, entonces como no le dieron el premio, perdón, como no le dieron la designación para la diputación, pues le dieron la oficialía. En la oficialía segunda, el oficial Óscar Gutiérrez acaba de llegar hace unos meses, pero me voy a remitir al anterior, Fernando Castillo. Fernando Castillo fue regidor en la administración de Daniel Peña Semano, recuerdo, y de ahí quiso ser diputado local también y no lo logró. Entonces lo nombraron oficial segundo del registro civil, quien por cierto, esta persona, la campaña anterior, el año pasado, fue candidato a diputado y como no logró ganar, le dieron como premio de conservación la Universidad Tecnológica. En cuanto a Oscar Gutiérrez Alaniz, el actual titular, el señor Villano Vázquez fue candidato a diputado local en la campaña anterior, el año pasado, y le habían asignado o designado al oficial del registro civil, la segunda. Entonces la rechazó, ¿verdad? Y le dieron la Secretaría de Desarrollo Social, y de ahí mismo él, discúlpenme la palabra, jaló a Oscar Gutiérrez. Entonces son puestos políticos. En cuanto a la señora María de los Ángeles Magaña, ustedes pueden constatar, la sociedad puede constatar la calidad moral y educación que tiene la oficial tercer registro civil. Ella fue regidora en una de las administraciones que no recuerdo ahorita de momento, pero fue regidora, y también quiso figurar como diputada. Entonces, como no le dieron la candidatura, ella, por cuestiones políticas, sería esa esposa del líder de la CTM, Francisco Martínez Cortés. Entonces es el que la apoyó, ¿verdad? Y la señora también ya va para una década. Yo comento lo siguiente. ¿Cómo es posible que el oficial del primer registro civil abandone su profesión de médico cirujano dentista? Una carrera profesional, que está en bonanza novelaria por estar cerca de la frontera con los Estados Unidos, ¿eh? ¿Cómo es posible que abandone su carrera y sea oficial del registro civil? No creo que el suelda sea muy fuerte. Desconozco el sueldo, ¿eh? No hablemos del sueldo, no. Aquí hablemos de las cantidades que en forma fraudulenta se hacen, ¿verdad? De nada más con lo que está comentando hay una nota, precisamente, de este doctor Onofre, en donde en un portal que se llama CDP Noticias, él dice que hay 8 mil actas de nacimiento en el año 2013. Esta nota es de enero de 2014. Entonces habla de 2 mil matrimonios. Si hacemos cuentas, nada más, entre las cantidades que son de 658 pesos, si mal no recuerdo, y los 1.800 que cobran, o cuando hacen en la casa o en un salón, que son hasta de 3 mil. Estamos hablando de cifras millonarias. Que la idea de, no sé, a mí no me cabe, ¿cómo el gobierno está no se dan cuenta? O sea, yo estoy a punto, ¿verdad? En que todos tenemos derecho a ganar la vida, pero también una forma legal. No, no, en estas formas tan fraudulentas. Y lo peor, a ojo visto, asumo mi responsabilidad. Yo para mí, estos oficiales, estos funcionarios públicos, son delincuentes de cuello blanco. No hay otra manera de llamarlos. ¿Ha buscado eco en Ciudad Victoria? Buscar, pues, con los titulares a quienes les compete, tomar acciones en ese sentido. Sí, estuve, yo personalmente estuve con el coordinador general de la institución de Tamaulipas, Alejandro Torres Manzul. Y yo le pedí que pusiera atención porque le iría a presentar quejas genera gastos, genera arriesgar la vida en carretera de nobrar a Victoria. Y no lo hizo así. A mí afortunadamente se me ocurrió, ¿verdad? Dejarle la queja a él personalmente. Tengo el documento firmado en su public letra. Pero fui a dejar a Contraloría del Gobierno del Estado, al Congreso y al Gobernador. Si no lo he hecho así, esto no sufría Contraloría. O sea, Contraloría ya le requirió a él mediante un oficio de fecha 27 de octubre de este año que remitiera la queja que yo presenté. No es posible que hayan pasado alrededor de 35 días, de los cuales son 20, 22 hábiles, y no haya remitido mi queja a Contraloría. Eso a mí me indica que está confabulado con ellos. Porque por más trabajo que tenga, yo creo que yo tengo el derecho a presentar mi queja. Y es la obligación de remitirlo ante la autoridad competente, ¿verdad? Y al hacerlo, pues me deja mucho que desear e insisto. Yo cuando lo conocí, me pareció una persona buena, noble, pero con la gratitud presentada, a ojos vistos para mí, veo que siento que está confabulado con ellos. Con imágenes de Daniel Méndez y en colaboración con Alberto Carrasco. Para El Mañana Informa, Edna Juárez. Gracias. 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 Gracias.